¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchame. Sí. No tienes huevos a salir y esconderte en un contenedor. ¿Cómo? La basura. Dentro. Escóndete. Yo me he escondido. Hola, buena. Escóndete, escóndete. Mételo. Buenas. Eh, a ver. Yo no sé. Sí. Hostia. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete ahí. Y cuidado, no te pinches con algo. Se está bien aquí, eh. Ten cuidado, ten cuidado, que te voy a pinchar. A ver, yo sí, pero estaba buscando aquí en la basura y encontré a un señor apuñalado aquí. A él, allá. Y dice que alguno de ustedes... Llévame al hospital, por favor. Con todo el respeto del mundo, si tiras basura, no la tires aquí. Tírala en tu contenedor. Sí, sí, tírala, tírala. No, no, no. Hombre, mira, aquí te lo doy. Oye, no. Hostia, mira. Oye. ¿Y ese señor que sale de la basura qué es? Hostia. Oye, por favor, lléverme al hospital, por favor. No hay nada en este contenedor. No, pero sal, sal, salta. Ahí lo tenéis, ¿vale? Cheme, ¿te has pinchado o no? Ay. Caballeros, cuando tiréis a alguien a la basura, tiradlo bien, reciclad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado aquí? Me ha apuñalado. Este, este, este. Para la basura, para la basura. Es el rubio ese. El rubio, el rubio. Carlos, Carlos, venga usted para aquí. Carlos. O sea, aún no se han llegado. Carlos, no me sirven la puerta. Venga, Carlos, venga usted para aquí. ¿Qué peluches son? Eh, creo que es un gato y un cerdo, creo. Hostia, yo quiero un cerdo, eh. Jajaja, le tiré todas las puertas. Y... Hostia, ha salido. Quien es tu. No, es que tiene todas las puertas. Las llaves de las puertas, ¿o qué? Oiga, oiga. Hostia. Hostia. Yo quiero un cerdo, eh. Y... ¿Pero usted qué tiene? ¿Las llaves de todos los negocios o qué es esta mierda? Buenas. Buenas, pase, pase. Se me ha cerrado la puerta. ¿Cómo la ha abierto a usted? Si se la cierro. Yo te puedo... A ver, explíquemelo. Si se la cierro con llave, ¿cómo abre mi negocio? Reservamos un cerdo a mí, Carlos. Por favor, al hospital. Por favor, por favor. Por favor. Eh... Tiene que pasar a la criatura al hospital que se muere. Que si se lo llevan me quedo sin comer. Jódete, jódete. Se lo llevan preso. Bueno, la vida a veces es jodida. ¿Qué? ¿Todo bien? Arrestar, bueno. No veo, eh. No veo, eh. Va, pero... Tranquilo, tranquilo, cabrón. ¡Hostia! Después es lo que me tiene que vender comida, ¿sabes? A la mierda. O hay alguien del...